Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más. Aquí estamos en DesarrolloWeb.com y Escuela IT en esta tercera sesión, pero la quinta clase del curso de Inicción al Desarrollo Web, en la cual vamos a ver herramientas para diseñadores. Y para eso tenemos a un gran diseñador con nosotros, que no es otro que Joan León. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Perfecto. Un placer estar aquí. Pues muy bien. Cuéntanos, antes de nada, bueno, me imagino que está en tu presentación. ¿Quién eres? Ahí en tu Twitter, todo esto. Bueno, me imagino que lo tendrás ahí, ya será parte de tu presentación. O sea que, bueno, en esa parte... Entonces, nos esperamos un segundito para verlo. Oye, pues muchas gracias una vez más. Encantados de tenerte como ponente aquí en Escuela IT. Y además, por toda la participación que vienes haciendo con nosotros en diversos cursos de Escuela IT. Estamos muy encantados de que, bueno, que además te puedas incorporar. Y, bueno, ya empezamos a hacer los fotos para yo, que veníamos comentando en la pre-charla. Y ahora, pues, en esta siguiente charla, pues, un montón de contenido útil que espero que nos sirva para todos nosotros. Perfecto. Pues, vamos a la presentación. Primero de todo, comentaros que si seguís en el Twitter, en el hashtag InDesWeb, podréis... Yo ahora, durante la charla, no iré siguiendo, no lo estaré monitorizando, pero nuestros compañeros sí. Luego, igualmente, sí que le echaré un vistazo al hashtag, por si veo alguna pregunta específica. Y, por otra parte, también, bueno, me llamo Joel León, soy este señor de aquí. Tenéis aquí el contacto del Gmail, correo electrónico, Twitter, página Facebook, donde voy poniendo algunas cosas. Últimamente, con las colaboraciones que ahora comentaba Miguel, que estoy haciendo en Desarrollo Web de Escuela del Tep. Tengo un poco olvidado esta página, pero, bueno, voy añadiendo algunos recursos. Sobre todo, son a nivel de recursos web, así. Como esto de ponerse las etiquetas hoy en día está de moda, soy front-end developer y web designer. Bueno, más que nada, soy freelance, donde aporto lo que sé, que puedo añadir que en su momento no tuve... no tuve la ocasión de disponer de una plataforma como la que estáis disfrutando ahora, de una escuela online, donde poder, desde casa, tranquilamente, adaptando los horarios, formarse. Yo soy autodidacta totalmente y, más que nada, es lo que hoy, por ejemplo, la charla se titula Bruchas y Pinceles para pintar la web. Es una comparativa, pero, porque precisamente hoy, uno de... que creo que está aquí en la sala también, me preguntaba. Entonces, ¿vas a hablar de las brochas y pinceles de Photoshop? No, no en concreto, la verdad. Es posible que, a través de la iniciativa de Photoshop.io, sí que hagamos algún hangout en concreto para explicar lo de las brochas y pinceles de Photoshop. Pero, por darle un toque al tema de la web hasta ahora, por ejemplo, con las charlas de Nayara y Guacos, hemos visto que, bueno, ahí está el concepto, hay que pensar muy bien la idea, basarse en una idea como hilo conductor. Guacos nos comentaba que el tema de la estructura de contenidos. Bueno, cuando tenemos todo eso, todo eso hay que pintarlo. ¿Y cómo vamos a pintarlo? Pues, os comento unas cuantas herramientas para ello y... Perdón, me pasa pantalla. Ahora. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Whiteframes, productivos, mockup. Lo primero que hay que afrontar en un vídeo en web es la presentación esquemática de los elementos que la componen. Aquí, incluso, que es un recurso que he encontrado en la web de desarrollo web, en un post que hizo en su momento Álvaro, bueno, voy a entrar en esta página web porque así, de un vistazo veréis... La idea del Whiteframe es esta de la derecha. Si pongo el cursor, cambia la página web. En esta página web, whiteframeshowcase.com, podéis ver ejemplos prácticos de... Este es más explícito, se puede ver mucho mejor el ejemplo. En la parte derecha vemos cómo se ha utilizado una herramienta de Whiteframes. Ahora veremos varias para escritorio, para tablet y otra que es la que más recomiendo y la que más me gusta a mí. Que es distribuir los elementos. Aquí irá una foto, aquí irá un banner. Si me pongo encima es cuando nos pasa. Bueno, aquí va este banner. Estos serán los destacados. Aquí, bueno, un destacado aquí en la parte de la columna derecha. Aquí abajo estos otros. Entonces, partimos de esto. Según el contenido, como ayer nos explicaba Wacos, según no vayamos avanzando, tenemos que ir colocando ese contenido en la web. En un esquema. Luego veremos el tema del responsive. Comentaremos el tema del responsive. Y para continuar con esto, vamos a ver, por ejemplo, herramientas para escritorio. Bueno, las hay para escritorio, las hay online y colaborativas, para tablets, para smartphones y el que más me gusta, lápiz y papel, la verdad. Vamos a ver. Para escritorio, hay varias, he puesto unas cuantas. Esta es solo para Windows, la de Xur, esta es multiplicada forma, iPlots creo que es solo para Windows, OmniGraphel es solo para Mac, Pencil Project, rompiendo la danza al tema del open source, gratuito, este es gratuito. Pencil Project, voy a ver si me había preparado aquí unos cuantos. Por ejemplo, este, esto es una de las versiones online, el webframe.cc, que si no me equivoco, ah, bueno, perdón, está en el siguiente, el siguiente slide, webframe.cc, todas estas herramientas son online y colaborativas. Vamos a ver si está en concreto, porque esto es lo que es hacer un webframe. Si ahora, desde desarrollo web, escoletem, bidenback, quiero hacer, trabajar sobre la web, pues mira, aquí arriba te vamos a poner el logo, porque tienes un logo que lo que más te interesa es potenciar la marca, darle más presencia a la marca para lo que estamos trabajando en ello. Entonces, aquí va a ver tu logo. Aquí pondremos una imagen, este símbolo es para las imágenes. Entonces, esto, podemos ir, ponemos las imágenes aquí, por ejemplo, una imagen de algún producto destacado y el texto que queramos destacar aquí a la derecha. Esto que estoy haciendo es un, el webframe no es más que hacer unos esquemas lineales, ¿vale? Muchas herramientas, de hecho, ya está un poco tan de moda que es casi abrumador la cantidad de herramientas disponibles que hay. Hay online donde creas una cuenta, hay algunos que son gratuitos sin ninguna limitación, hay algunos que son gratuitos pero no pueden ser colaborativos, hay algunos que son gratuitos y colaborativos pero con un número máximo de personas, hay muchos. Por ejemplo, un diseñador, un diseñador, algún proyecto y dos coeditos. Es gratuito, este. Luego, confirmarme, Miguel o Álvaro, si habrá manera de compartir la presentación. Luego, el PDF este, donde están los enlaces, lo puedo compartir. Sí, por supuesto, la idea es que lo puedes compartir a través de tu Twitter y luego, pues, si nos lo das, nosotros lo podemos publicar en desarrollo web, si te parece. Sería excelente. Vale, vale, pues, luego cuando acabe la sesión lo twitteo y luego lo paso por si lo podéis poner en desarrollo web. Fantástico, efectivamente, muy bien. Las herramientas online. Hay para tablets, hay para smartphones, vamos a ver alguna de las de tablet. Voy un poco a la idea porque hay bastante materias e incluso supongo que luego más adelante habrá más dudas. Y a ver este otro, no, este es otro, esto es una cosa que veremos más adelante. Entraremos en esta página web, por ejemplo. Y para que os hagáis una idea de las herramientas que hay disponibles para tablets, tanto iPad como Android. Si os fijáis, es lo mismo, es lo mismo que hemos visto en página web. En este caso, aquella es más, es mucho más esquemática, pero los programas de Wordfine, lo que sí que no es Wordfine, mockup o prototipado. De hecho, el Wordfine, en principio, es dibujar esquemáticamente el contenido de la web. Y el mockup o prototipos ya se relaciona un poco más con el... Hay programas que nos dejan interactuar con esas pantallas. Entonces, hacer un clic en este triangulito y que pase a la pantalla siguiente para saber qué efecto tendrá. O sea, es una herramienta previa al diseño que es muy importante porque aquí es donde entra el trabajo de la gente de experiencia de usuario. Experiencia de usuario y la usabilidad son muy importantes y con este tipo de programas y con este tipo de enfoque, es mucho más fácil decir, no, es que cuando abro la web no veo esta parte de aquí, lo veo poco intuitivo. Entonces, solo tenemos que mover y arrastrar cuatro cuadros y dos textos. O sea, que es un proceso que es interesante saber que está ahí. ¿Que es difícil aplicarlo? Sí, es posible que en proyectos que requieran una velocidad impresionante, hay que ir más a salto de mata y saltarse algunos pasos. Pero sí que es importante, como los pasos que nos comentaba ayer Huacos. O sea, es importante conocerlos. Es importante saber cuál es la metodología de trabajo correcta, entre comillas. Nosotros lo que hacemos es compartir y explicaros nuestras experiencias y nuestros enfoques. Entonces, tened en cuenta que el tema del Wi-Fi, hay muchos programas, está bastante de moda. Hay para Android, para iPad, para iPhone y la que más me gusta a mí. Yo prefiero hacerlo, es más, lo hago así. He intentado utilizar algunas de las herramientas, pero me gusta más utilizar esto. Bueno, esta sí que la tenemos allí. Esta de aquí. Esto no es más que una... Mira, si queréis, os lo dejo aquí en el chat, está este enlace. Y si alguien de vosotros lo podéis distribuir, por favor. No es más que unas plantillas en formato PDF, donde por ejemplo voy al browser y podemos descargar esta plantilla para dibujar esquemáticamente cómo va a ser la página web. Entonces, fijaros, aquí rompiendo la lanza en el tema del responsive, aquí pone 320, 480, 640, 768, etc. Podemos descargarla directamente en 4 columnas, o sea, que hayan 4 para hacer esquemas más pequeños. Y lo podéis descargar, tenéis aquí el download, descargáis el PDF y os podéis imprimir la versión que queráis. Hay para tablets, hay para móvil. El tema de wireframe está más, es más, o sea, no está encasillado, es tan simple como que no está encasillado en una ventana de navegador, ¿vale? Y junto a este, hace ya un tiempo que sigo a esta gente. We Style Seals, os lo pongo también aquí en el chat, donde aquí inicialmente empezaron solo con lo que son las reglas. Ahora, para seguir en lo que estábamos viendo, me voy aquí a los patches, Sketchpad. Estos sí que son venta, pero a veces nos puede ayudar un poco tener una visión de cómo lo aplican, qué hacen. Simplemente, aquí los que ya seáis diseñadores y los que vengáis del mundo del papel, lo podéis ver. O sea, esto me lo hago yo, me lo reprimo, pues ningún problema, pero siempre es bueno tener esos referentes. Y una cosa que encuentro que está muy bien son estos. Son las reglas típicas, pero con los elementos que realmente necesitaremos para hacerlas, típicos para hacer la web. Incluso, si tenéis ocasión y podéis ver el vídeo, ahora por temas del streaming, no le doy al play al vídeo, pero podéis ver que con todo esto son elementos que pueden hacer cualquier tipo de gráfico para hacer su white frame. Y además de una manera muy rápida. También, como hemos visto en los otros casos, pues están los iconos del iPad, los de Android, los de Windows 8, que especifican más. Entonces, el iPad tiene estos iconos de aquí, Android, lleva los sucesos correspondientes, los de compartir, favoritos, editar, la patalera. Entonces, es una herramienta un tanto curiosa. Ahora, volvemos a la presentación. Estas son las dos que hemos visto, de UI Stencil y la de Sketch Sheets. Y, perdón, es que está cayendo un tormentón. Espero que no se me vaya la conexión. Bueno, otro tema. Colores. Como recursos de colores, hay muchos. Color lovers, de hecho, antes de la emisión, este fondo que estamos utilizando para el tema de las clases, está basado con una herramienta de color lover. Y lo abro en un momento. Haré una cosa. Como compartiré el PDF, no abriremos todos los enlaces. Yo ya me he preparado unos cuantos aquí. En colores, para hacer un repaso un poco rápido. El tema de herramientas de colores. Esta herramienta de colores nos puede ayudar tanto a la elección de colores, a la elección de la paleta de colores, como es el caso de color lovers. Tenemos ya muchísimas paletas de colores donde podemos elegir y las tienen agrupadas por temáticas. Wedding, homes, fashions, web, para impresión. Tenemos, por ejemplo, vamos a entrar a esta primera. Y a ver, se puede votar de que le gusta, se pueden compartir. Y lo que no recuerdo es que hace tiempo, en cambio la voy desde la última vez, que la vi y no veo donde se puede descargar la paleta de colores. Si alguno de vosotros lo sabe, Miguel, no lo veo. Ah, no lo veo, no sé, aquí, perdón. Aquí está, me ha cambiado. Lo podemos descargar para color scheme, ahora lo veremos. Tiene la presión de estudio y la presión de escritorio. El SVG, Dessing. Para Illustrator, para Ace y ACO, para GIM y Photoshop. En formato HTML, y así tenemos la cualificación HTML de cada uno de los colores. Y, para ver las otras herramientas, este es el que comentaba, color scheme designer. Son herramientas que, por ejemplo, elegimos un color principal, como este, y nos da, solo con el cursor encima, nos está impresionando nada. Vemos el código HTML, alternativas. El color compensa al que tenemos seleccionado, entonces ya no se niña de esto. Los diferentes modos de selección de color. Podemos hacer un random, por ejemplo, seleccionando estos. Podemos, podemos controlarlos y podemos ver cómo aplicar un pequeño ejemplo de cómo quedaría. Sobre, antes, dándole importancia a los colores oscuros o a los claros. Entonces, es una herramienta que, al principio, es... No sé si oís el... Perdón. Sí. ¿Tengo audio, Álvaro? Sí, todo correcto, Joan. Sí, sí, va todo. Es que ha habido un momento que... No sé si tenéis algún delay de lo que voy comentando y la imagen. No, está perfecto. Vale, vale. Luego podemos exportar HTML, CSS, XML, para Photoshop, para GIMP. Después... Esta es una herramienta un tanto curiosa y espero que la quería comentar. No estoy impresionando nada, solo estoy moviendo el cursor. Va cambiando, voy a tener un poco más de espacio para que en el streaming no se vea. Va cambiando los colores, hago un clic y puedo descargar para LES, para preprocesadores. Puedo guardar una imagen en PNG, un enlace permanente que tendremos. Puedo añadir otro color. Este. Añadir otro color. Este. Y después podemos... Aquí tenemos las mismas, así monocromo, por ejemplo. O sea, ahora estoy haciendo monocromo y ya nos dará estos cinco colores de estas tonalidades. Es del cero a... Evidentemente no sé cuál es el valor máximo que está aplicando para conseguir el más claro. Y después de aquí podemos guardar el esquema de colores. Lo mismo, como imagen, como tener aquí. Entonces ya podemos compartir esto. Yo os puedo compartir este enlace. Yo ahora esto os lo comparto aquí en el chat. Y si entráis, veréis que tendréis que ver la misma página, la misma selección de colores. ¿Qué más? Siguiendo con los colores, salían un par. Edge Color Tool. Si tenemos una paleta, o sea, un color, nos da las diferentes variedades. Todo esto que os estoy comentando están aquí en las slides. Aquí están todas. También hay aplicaciones para... Extensiones para Chrome, aplicaciones para Android, para iOS. Y volviendo al... Aquí si ponemos... No, 65, 75, 65... Bueno, vale. Color Code... Ya, perdón, miro atrás. ¿Qué más? Bueno, resumen, dando... 3, 3, F, 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 F. Y hacemos F, 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 5, 5, 6, 6, Submit. Y nos da la variedad de colores. Y podemos... Podemos oscurecerlos un 10%. Entonces nos hace, desde el que hemos dado, hasta el sexto, oscureciéndolo un 10%. De hecho, fijaros que el salto de aquí, este es el original. Aquí abajo. Y oscurece un 10%. Este mismo lo oscurece un 10% más, 10% y hasta llegar al 50%. Colores... No quiero extenderlo. Este es un caso curioso. Ahora, esto lo que nos hace es... Nos genera una paqueta de colores a raíz de una página web, del contenido de una página web. Aquí nos pone Firefox, Instagram, Microsoft, Pinterest, Blogbox... Pues, lo que voy a poner... Bueno, vamos a hacer es... Escuela.it... Get Colors... Get Colors... Y esta es la paqueta de colores del proyecto. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha abierto la página web, ha hecho una lectura de los colores... Y aquí tenemos un resumen de los colores que hay en Desarrollo Web. Perdón, en Escuela.it... Evidentemente, si ponemos Desarrollo Web, veremos que aquí varía mucho. Porque aquí, teniendo en cuenta los banners, la cantidad de colores cambia bastante. ¿Ves, Miguel? Ya tienes aquí una herramienta para coger tu paleta de colores de tu página web. ¿Qué más? Muy bonito. De verdad que sí que da gusto jugar con estas herramientas. Es curioso, sí. Realmente, el tema de los colores... Y en el listado os he puesto unas cuantas, hay muchos. Sí que me gustaría comentar esta, que coge una página web. Esta es un tanto curiosa, muy útil. Depende, si lo que queremos es conseguir la paleta de colores de una página web para seguir esa línea. Bueno, artísticamente no avanzaremos mucho, pero bueno, tenemos la opción. Este también es una herramienta que nos extrae la paleta de colores a través de una imagen. Entonces, voy a empezar en la otra ventana para poder ver una imagen que tenía preparada. Tengo esta imagen. Bueno, las tonalidades de verdes, estos verdes aquí más amarillentos, este naranja, este naranja más amarillento. Me gusta como combinación de color. Pues, puedo hacer en Browse y ir a seleccionarla o puedo arrastrarla directamente y obtener mi paleta. Está obteniendo la paleta y tendremos la paleta de colores de esa imagen. Evidentemente, cuanto más colorida sea la imagen, pues más diversificación de colores tendremos en ella. Ahora, acelerarla un poco. Mientras lo hace, voy a ver... Bueno, este es que se me ha colado este negro de aquí. Pues esta es la paleta de colores. Y evidentemente, si ahora volvemos a mirar la imagen, pues tenemos... Pues eso, nos ha cogido el naranja, el negro, el gris de esta parte de aquí, supongo, los naranjas, el verde y el blanco. O sea, podemos tener... Es una herramienta, o sea, apoyada por MailChimp. Y creo que os podrá interesar utilizarlas. Os lo he puesto en el chat. Como digo, como luego compartiremos el PDF, podréis ver todos los enlaces uno a uno. Bueno, seguimos con la presentación. Estábamos en los colores. Toca el tema de vectores. Antes hemos estado comentando... No sé si ya habíamos empezado la revisión, creo que antes de grabar. Que si hablaremos de algunas herramientas en concreto, que si Ging, que si los pinceles de Photoshop, que si CorelDRAW. Luego, a ver, vectores, ¿qué son? Y, ¿qué programas podemos utilizar? Lo que vemos a la derecha es el logo de SQLIT vectorial. ¿Qué pasa? Que por más que me acerque, es una curva matemática, a través de unos puntos, de un calco matemático, y no perdemos calidad, por más que nos acerquemos. Y esto es un BIMAP. Es una imagen, imagen de pictures. Este es el logo. También, evidentemente, lo que he hecho para que aquí se viese más grande, es hacerlo bastante pequeño y escalarlo mucho para que viésemos bien el pixelado para ver la comparativa, la diferencia de unos y otros. En la página web, bueno, programas para tratar como vectores. Son algunos. No son ni todos, ni mucho menos. Adobe Illustrator, CorelDRAW, PinkScape, que es multiplataforma y es gratuito y demás. Frihan, le he puesto un asterisco. Yo no lo he utilizado, Frihan. Sé que hay muchos diseñadores que han aprendido o han empezado con Frihan. Ahí está. Es un poco una nota a la gente que ha empezado hace mucho tiempo con el tema del diseño vectorial. Y aquí abajo a la derecha tengo el SVG, Scalable Vector Graphics. Lo he querido añadir para puntualizar que ya es un estándar dentro de la VW3C, que es un formato de imágenes, perdón, de un formato de gráficos vectorial, con el cual no todos los navegadores, navegadores antiguos, simplemente es por el 7 y 8, pueden representar o no lo representan de la misma manera ni correctamente las imágenes SVG, pero ¿para qué pueden ser interesantes este tipo de imágenes? Para logos. Logos o elementos gráficos que sean, por ejemplo, esto forma parte del logo de Scalable ID, pero puede ser que lo queramos utilizar como un recurso para un botón, para indicar una interactividad o algo así. Sí, más que utilizar un PNG, si lo utilizamos en formato SVG, la ventaja es que lo podemos utilizar en pequeño y se verá bien, y lo podremos escalar y verlo en grande y se verá perfectamente. O sea, no tendremos pérdida de calidad. BIMAP, programas para trabajar como imagen, Photoshop, Fireworks, Sketch, Pine.net, GIM, aquí tenemos, podemos hacer la puntualización del software libre y demás, Webcode, os enseño alguno de ellos, o, bueno, rectificaré el Photoshop, repetiré antes de compartir el enlace, aquí se me fue la P en vez de la O al escribir rápido, Photoshop, herramienta que todo el mundo la conoce por la popularidad que tiene, mediática, sí que es verdad que se utiliza muchísimo para el retoque de foto, pero muchos estudios de diseño, al trabajar con Photoshop como herramienta de diseño, cuando la progresión natural de convertirse de estudio de diseño de papel o de diseño gráfico específico a también a la web, evidentemente se ha hecho popular utilizar Photoshop porque es la herramienta que conocían. Antes de la emisión, también lo comentábamos, ¿qué opinas de Photoshop, de GIMP, de CorelDRAW? Volviendo a los lectores, Illustrator, CorelDRAW, yo me siento más cómodo con Illustrator, pero es cuestión, y conozco un compañero que hace auténticas verterías y unas ilustraciones muy buenas y está haciendo con CorelDRAW. Primero, el tema, la típica guerra de Photoshop versus Fireworks. Fireworks es una herramienta que fue, es posible que, o sea, prácticamente ha sido la conversión de Freehand, cuando era de Macromedia y lo adquirió Adobe, lo utilizó como lanza para el tema de la web, para cubrir las demandas que teníamos como diseño web y Photoshop estaba muy pensado para el tema de retoque de imagen. Entonces, ¿qué hicieron? Fue añadir componentes vectoriales, entre comillas, donde se podían reutilizar los degradados, degradados, tratar los botones como vectores, como esto que hemos visto aquí. Entonces, en Fireworks tú aumentas de tamaño y el botón mantiene el aspecto. No queda pixelado como si no se estaba pasando en Photoshop. Entonces, como opción, también hay que decir que Adobe ha dejado de darle continuidad a las versiones, ha dejado de versionarlo, no va a sacar nuevas versiones, y ahora, por lo que sé, incluso fue un comentario de Wacos hace poco, que Adobe está hablando con la comunidad para posiblemente mirarte a ver qué hacen con la herramienta, ya que es una herramienta muy buena. Conozco gente que también... Es lo que he comentado antes, con lo que más cómodo te sientes. Si te sientes más cómodo con Photoshop, pues trabaja con Photoshop. Fireworks abre también formato PSD, no hay ningún problema. Fireworks tiene una ventaja, que su formato nativo es el PNG, pero en Fireworks el PNG lo puedes mantener por capas y posteriormente lo abres... Es lo que el PSD a Photoshop, el formato PSD, PSD de hecho es la sigla del acrónimo de Photoshop Document, y el de Fireworks, el PNG, lo mantiene en las capas. Otras herramientas, Sketch, esto quiero comentarlo, esta en concreto, por cierto, antes he comentado que GIMM es gratuito, GIMM es gratuito y open source, y PIMM.net también es gratuito. No recuerdo si es open source también, me parece recordar que sí. PIMM.net... Bueno, vamos a hacer una cosa tal. Abrimos las páginas así, de un vistazo veis... Veis de qué van, cómo son... PIMM.net, este es solo para Windows, y, bueno, no... no es como un Photoshop, no quiere competir contra Photoshop, ni mucho menos, con la comparativa artística que se hace con Photoshop, que es el GIMM, y, bueno, pues nos deja de que es una herramienta, es gratuito, también se puede trabajar por capas, también tiene efectos, bueno, alguna cosa, os pongo el enlace también, porque veo que no quiero demorar la presentación, porque tenga problemas de descarga, y GIMM, quien no lo conozca, es, es como decíamos, la alternativa gratuita, y de código abierto, de Photoshop, multiplataforma también, que es una ventaja, y después, aquí, de hecho, fijaros ya en la filosofía, entramos en Adobe, o entramos en esta de Paint, o entraremos en esta otra, vuelvo al, entraremos en esta otra, Sketch, esta es sólo para, está disponible sólo para Mac, pero, ahora, cuando abra, veréis lo que os quiero decir, esto se nota que, bueno, tiene un formato de portal, de portal de los, de los PHP New, que hace ya no sé cuántos años, y lo gestiona la comunidad, es una herramienta que funciona muy bien, es potente, se van actualizando, no tengo nada en contra, o sea, simplemente no lo utilizo, la tengo instalada, he visto cómo, cómo trata las capas, algunas veces por curiosidad, por conocerlo, algunas veces he tenido que en algún proyecto, asesorar, o sea, no asesorar al cliente, sino que el cliente, por temas legales, por ser una institución, le dictaban un software, para retocar unas terminas de imágenes, pero evidentemente, no querían comprar un Photoshop, pues, por temas de licencia, y, bueno, pues, entonces abrí, dije cómo funcionaba, les expliqué cuál era el mecanismo, que tenían que utilizar, y es una, es una buena opción, es que, esto es una herramienta, está solo disponible para Mac, como decía, screenshots, no, os lo pongo también aquí, por si lo quisierais ver, podéis ver el vídeo, vamos, está agregando, por cierto, estoy recordando que así, para como imagen, para tratar imagen, se me ha quedado, otra herramienta que, es para, Pixel, 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 PixelMator, sí, esta es otra herramienta, de, de diseño, también es verdad que, estáis poniendo solo para Mac, mientras carga esta, veremos este otro, esta herramienta, lo bueno que tiene, es que, es, es bastante parecida, a la versión de, del Fireworks, donde, ya tenemos, cuando, ponemos un elemento, de, de un recuadro, podemos cambiar, la, la cordatura, el, el ángulo de, de los, de los bordes redondeados, trabajando con, con fuentes, a la hora de trabajar, trabaja muy vectorialmente, pero, cuidado, una cosa que si, que os quería, comentar, estamos viendo herramientas, de vectores, y de Vmap, esto, Photoshop, Pine.net, Fireworks, vectoriales, y lo escrito, con el draw, en escape, pero todas, exceptuando, las que vayamos a hacer, en SVG, todas van a acabar, siendo un Vmap, o sea, una cosa es, que estemos trabajando así, pero cuando acabemos, esta imagen de aquí, que tenemos arriba de la izquierda, el logo de SQLite, lo tengo, en formato vectorial, aquí está, pero, acaba, esto, acaba siendo un PNG, que el PNG es formato Vmap, o sea, que todos, acaban, en la web, a través del navegador, todos, acaban siendo, una imagen, una imagen Vmap, exceptuando, la nueva, el nuevo formato gráfico, de SVG, y volviendo, el XMator, otra herramienta, de diseño, si que es verdad, que, tanto Photoshop, como este, que estamos viendo, el potencial, o el mensaje, que quieren transmitir, es que son, pues eso, mucho de retoque, de imágenes, composición de imágenes, aquí, pues estamos viendo, que los destellos, que si el efecto, pero, a nosotros, lo que nos ocupa, es el diseño web, y, lo que tenemos que hacer, es saber, aprovechar esas herramientas, para el diseño web, nuestro, nuestro, ayer, Nayara, comentaba, que, que, el hilo conductor, de una página web, puede ser perfectamente, una imagen, y que una imagen, nos puede resolver, totalmente, el diseño de una página web, y estoy totalmente de acuerdo, yo he vivido, en algún proyecto, que he contado, con fotos, muy, muy buenas, y, han sido, pantalla completa, las fotos, han sido, pantalla completa, pero, como no todos, no todos, el tema de imágenes, pues, lo que tenemos que saber, es, son herramientas, que podemos utilizar, para, hacer los botones, las, degradados, fondos de menú, todo esto, dejadme comprobar, que no quiero pasarme, ahora, ahí va, todo esto, detectores, BIMAP, eh, ¿cómo los tenemos que trabajar? A 72 puntos, cuando, me he encontrado, en más de una ocasión, me han pasado, un JPG, que estaba, 300 puntos, entonces, las proporciones, cambian, una, una barbaridad, o sea, lo que, el navegador, va, a mostrar, en las pantallas, de los usuarios, van a ser, esos 72 píxeles, entonces, cuando hagamos, un diseño, fijaros, que tampoco, estoy hablando, de medidas, no estoy hablando, medidas, porque, eh, los que estuviesen, ayer, en la charla de Wacos, Wacos lo comentaba, eh, no utilizar Photoshop, para diseñar una web, no es el hecho, de no utilizar Photoshop, para diseñar una web, lo que no podemos utilizar, es, medidas, absolutas, para diseñar una página web, eh, a ver, doy mi opinión, si, en el caso, de los Bikens, yo he comentado, a mí me gusta más, el lápiz de papel, bueno, pues en el lápiz de papel, cuando yo cojo un, un A4, esas son mis limitaciones, o sea, voy a dibujar ahí, eh, si abrimos un documento, de, de Photoshop, para esbozar, el contenido, de una página web, por ejemplo, esto que estábamos viendo aquí, supongamos que esto fuese la web, que esta imagen fuese el fondo, y que esto fuesen unos menús, estos unos bares, y esto es un menú, ¿qué pasa? Que gráficamente, representarlo así, una vez que lo hacemos, en papel, es mucho más fácil, para hacernos una idea, de cómo queda, antes de empezar, a teclear CSS, para montar esto en HTML, eh, es decir, que, no es que no podamos utilizar Photoshop, para, lo que no tenemos que, debemos hacer, es utilizar un Photoshop, para, diseñar toda una web, y de diferentes pantallas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las guías de estilo, no sé si, no, no he podido escuchar, totalmente, la charla de guapos, pero, he estado con él, en más de una clase, y, y sé cuál es su mensaje, las, Photoshop, es una herramienta, muy, muy buena, hablo de Photoshop, perdonadme, que utilice este, todos en general, ¿vale? Pero, por, por comodidad, y porque es la, herramienta que utilizo, hablo de, de Photoshop, podemos utilizar Photoshop, como, guías de estilo, eh, que es lo que, aquí os dejo, una, un, UI, de User Interface, Pattern Library, os dejo en el chat, un enlace, y ahí, vamos a verlo, que será más fácil, explicar qué es esto, de las guías de estilo, y las guías de patrones, volvemos aquí, aquí, este, si me ha ido, ops, no lo tengo, pues lo pongo aquí, esto es, la, UI Pattern Library, de MailChimp, está colgada en Flickr, dice muy pequeño, hago un clic, para que lo podamos ver, y aquí lo que están definiendo, o sea, maquetadores, que, que le pasan, a, un diseño en Photoshop, a ver si, lo podemos ver más grande, uy, perdón, se me ha ido, eh, ¿veis pantalla completa ahora? Sí, Sí, Joan, estamos viendo la pantalla completa, vale, vale, es que ahí, creo que luego, ahora me empieza un slide, y no, no es lo que me interesa, eh, mediano, el original, ahora, vale, ahora lo vemos, así, así, si lo puedo ver, pues, tomar, para que os sea más fácil, os paso el enlace directo, que es este otro, eh, esto, es, eh, ¿cómo vamos a ver, el menú? así, pues, esto es lo que deberíamos diseñar, con Photoshop, el menú se va a ver así, cuando haya una, un tooltip, para llamar la atención, tiene que ser así, eh, estos son los, los tres enlaces, los enlaces, lineales y de poca importancia, van así, los botones, eh, los tamaños de columnas, eh, diferentes botones, y sus estados, no son más grandes, cuando son más pequeños, pues, todo esto, que aquí, eh, en este otro ejemplo, lo podríais ver, mucho más claro, es, eh, esta gente, de sin modo, paso directamente, la raíz, yo, he entrado en shock, porque aquí es donde lo tenía, además, tienen unas, unas plantillas, de, misiones muy, muy buenas, a mi parecer, esta es una de ellas, Square, Uy, ¿qué es lo que están haciendo? Vamos a ver, aquí, esto, o sea, están definiendo, todos los elementos, que van a ir en la página web, el compartir de Facebook, el compartir de Twitter, cuando hayan unas gráficas, cómo serán, si hay que, además de una de aquí, navegar horizontalmente, cómo serán, aquí vemos un menú, responsive, aquí ya lo tenemos, podemos estar definiendo, cuál será el aspecto, fijaros, que esto se asemeja mucho, a las aplicaciones de Twitter, por ejemplo, en los smartphones, donde desplazas el, el dedo, y sale otro, por detrás, y, aquí abajo, podemos ver, elementos, por ejemplo, y aquí, vemos los elementos, de, edit box, combo box, cómo es plegado, cuando, con línea, con el rollover, mouse rober, cuando lo pongo encima, desplegado, las, las casillas numéricas, los de búsqueda, como, como quiero que sean, cuando son así, más pequeños, diferentes tamaños, los checkbox, los radio buttons, todo esto, es lo que, lo que tenemos que, que diseñar, ya sea, aquí es con, vuelvo a decirlo, si me siento más cómodo, haciendo con el Illustrator, sobre todo este diseño, porque es mucho más plano, pues lo hacemos con el Illustrator, con Photoshop, con, Inkscape, con, con GIM, con el diagramos, pero, aquí tenéis, un ejemplo, que os puede servir, de guía, de qué es lo que, si, si yo diseño esto, se lo paso a Wacos, Wacos en un, a ver, un momento, no digo que en media hora lo tenga hecho, pero, en relativamente, muy poco tiempo, tiene definido, todos los estilos, para poder aplicar en la web, entonces, es mucho más fácil, marcar, fijaros que aquí, por ejemplo, en cabeceras, pues, cabeceras serán así, los, las, las tablas, de esta otra manera, no está poniendo, que es, no está montando la página web, de hecho, este es el ejemplo, que tenemos solo los, los elementos, en este, aquí tenemos elementos de navegación, componentes, aquí está, aquí está más montado, con ejemplos, esto, por ejemplo, para un anuncio, aquí la imagen, sus titulares, los botones de compartir, en el caso de que tengamos componentes de audio, esto es lo que habría que definir, esto es un, que es una guía de estilo, los que seáis diseñadores, y hayáis trabajado con, con guías de estilo para, para papel, esto es lo que habría que hacer, poder definir, que lleva más trabajo, sí, que, bueno, este tipo de mensajitos, quizás no lo utilice, pues, a ver, hoy en día, tenemos que, que ir abordando, aplicando el, o aplicando el proyecto, perdón, el tiempo, según el proyecto, y todos tenemos que dedicar el tiempo, justo, para que no se nos vayan las manos, pero, este es un ejemplo, muy, bastante grande, de, de, de todos los elementos, además, son elementos que están a la venta, se pueden comprar, y utilizar, pero, evidentemente, no deja de que, de que estaríamos haciendo webs iguales, entonces, dejadme, volver a la presentación, este es el design model, que os había comentado, que también os he compartido, el pattern library, MailChimp, vale, ahora, tenemos, tenemos nuestra guía de estilos, y, o, un primer esbozo, de, del, del diseño, pero, ahora lo queremos pasar a HTML5, bueno, aquí le he puesto HTML5, no lo estábamos pasando a HTML5, lo estamos pasando a CSS3, que es la parte gráfica, de, de la aplicación, y, eh, aquí tenemos un, un hangout, en Photoshop, yo, en el canal de YouTube de desarrollo web, donde, comentamos precisamente, unas cuantas herramientas para, como plugins para Photoshop, en este caso, sí, los comento para Photoshop, porque, eh, desconozco, si tiene algún simil dentro de, eh, de GIM, o, 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 incluso, Inescript, comento estos dos, porque son los que son compatibles con las versiones anteriores de Photoshop, hasta, la, CS6, CS3, CS4, CS5, y CS6, la versión, perdón, de, que es la, Common, eh, no, perdón, Code, Creative, la, en la, en la nube, eh, esa versión de Photoshop, ya tiene, eh, exportación, a, 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 a CS3, podemos seleccionar una capa, perdonad, dejadme, eh, es que he recordado que tenía aquí un par de imágenes, con esto de las guías de estilo, aquí tengo una imagen, esta, menos, la pongo aquí, porque es un enlace directo en mi Dropbox, esto es una, una guía de estilo, de un proyecto que he encontrado, no lo he hecho yo, donde, de fin, incluso, fijaros que aquí la marca está, está pixelada, una guía de estilo, de, bueno, pues los colores que utilizaremos, se presenta así, una guía de estilo, para la home, ¿qué pasa? que, eh, esto, si lo tengo que hacer responsive, pues, bueno, pues, luego lo hago de responsive, ya está, o sea, con esto ya tengo bastante para montar, porque ya tengo cuál es este color, cuál es este otro, cuál es este otro, y, eh, esta otra imagen, que, bueno, era más, más característica para ver, que realmente, ese mismo diseño, eh, en este caso, está en Photoshop, y es una, es una foto a la pantalla, cuando estaban trabajando en ella, y, eh, cuando tengo todos estos elementos definidos, por ejemplo, quiero, que, que se me genere un CSS de este recuadro, con los cantos redondos, con el fondo, con un degradado, y, eh, si tenéis ocasión de ver esos Photoshop que llegó, podréis verlos, y, hicimos alguno, algunas pruebas con ellos, eh, este, ahí, hablaré de dos plugins, el CSS3PS, que es gratuito, se puede descargar, y, eh, aquí hay una explicación bien, bien rápida de, de asimilar, es tan simple como, tenemos estos objetos, y nos lo convierte en esto otro, con su código correspondiente, fijaros que aquí, eh, tened en cuenta la, el, el tema de compatibilidad, estamos utilizando CSS3, ¿vale? eh, eso quiere decir que navegadores, eh, antiguos puede ser que, no nos interprete bien, los degradados, algunas curvas, y por ejemplo, este recuadro de aquí, lo que está haciendo es, lo hemos diseñado como un estilo en Photoshop, dos colores, con el degradado, el borde, un poquito de sombrita, eh, y nos lo convierte en esto, aquí está el borde, aquí, eh, aquí está un color de fondo definido por si, estos fallan, que son los degradados, esto es lo que se llama un fallback, que es un, un respaldo de, si, si el navegador no entiende esto, entonces, lo vamos a ver así, entonces, no es que nuestro diseño, o nuestra maquetación esté mal, es que el navegador, no está preparado para interpretar degradados, o borde redondeados, yo lo veo, lo veo así, pero es que, además, fijaros, que en vez de cargar una imagen, estamos pasándolo directamente a, unas, sí que hay varias líneas, ya hay unas cuantas, yo voy a decir unas pocas líneas, pero, más que nada, porque están, se está usando la compatibilidad con, Microsoft, con Opera, Mozilla, WebKit, Safari, y algunas posiciones de Chrome, y, otro plugin, similar, pero, este es gratuito, este otro que os diré, es de pago, pero, si os enfrascáis en este mundo, y, si os enfrascáis en la rentabilidad, al trabajo que estáis haciendo, 30 dólares, son fácilmente asumibles, sobre todo, porque, tiene un añadido, que, que es muy, muy interesante, y es que, permite trabajar con preprocesadores, de momento, evidentemente, estamos en un curso de iniciación, a, desarrollo web, el tema de los preprocesadores, hemos podido hablar en el chino, poco a poco, cuando os vayáis metiendo en el tema, y si vais encagando, en la, en la web de, o en el canal de YouTube, podéis ver que allí, tenemos charlas de WACO, de, de Ayara, sobre estos temas, para, empezar a trabajar, utilizar este, este plugin, primero, siendo gratuito, y, no tener que, que, mirar el tema de los preprocesadores, es algo tan simple como, como, copiar este código, que de hecho, lo copia en memoria, o incluso, te genera un archivo, HTML, y es copiar y pegar este, este archivo, perdón, estas líneas de código, estas líneas de código, nos llevan a este, y, para no, extenderlo más con ese tema, porque, os podría enseñar, cómo modificar ese código, pero, no es la, el objetivo de la clase de hoy, y, bueno, he hecho mi diseño, es responsive, he hecho ya estilos, he seguido los patrones de colores, me está llegando todo muy chulo, y luego, alguien te dice, quiero que, quiero que mi web se mueva, vale, esto es una herramienta nueva, no la he utilizado todavía, Adobe, Adobe está apostando mucho, por el tema de, del HTML5, el tema de la movilidad, está, hay muchos que creen, que están, que están tapando el, el agujero que se generó, con el tema del flash, y esta otra herramienta, a ver, software, aquí lo tenemos, esta otra herramienta, no deja de ser, los que, seis diseñadores, o haya este código de vídeo, le veréis un símil, muy grande, a After Effects, y, realmente, está basado, yo creo, en mi opinión, la interfaz está muy basada, en After Effects, y, lo que hace, es, os he dejado el enlace, para que podáis ver, los vídeos, para no, no manchar el streaming, pero, con líneas de tiempo, poder mover, todos estos elementos, ya sean, SVG, que sean, vectoriales, como PNG, por el tema de las transparencias, o JPG, consejo es que, si por poco que podáis, utilizar PNG, eso os irá mejor, para todos los dispositivos, darle interactividad, y movimiento, con, con estas herramientas, de línea de tiempo, coordenadas, o, os lo digo, no, no lo he utilizado todavía, voy siguiendo, las, las opciones, que tenemos disponible, para, para, abordar los proyectos, y, depende del proyecto, que haya que abordar, creo que esta es una buena, una buena opción, y, por mi parte, aquí, nada más, gracias por vuestro tiempo, ahora revisaremos preguntas, pero, bueno, creo que hay muchísimas, evidentemente, no he ido siguiendo el hilo, de las, de las preguntas, casi que, Álvaro, Miguel, genial, Joan, muchísimas gracias, estoy respondiendo muchas cosillas, muy bien, Joan, impresionante, que voy a decirte, puedes ver los comentarios, ahí en el chat, que, verás como, pues bueno, nos hemos quedado todos, muy, muy satisfechos, muy contentos con tu charla, ya ves que, como no, así es que, con toda la cantidad de información, de recursos, y de herramientas, que nos comentas, es que tenemos aquí, trabajo para, horas y días, o meses, incluso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, bueno, fijaros que, por ejemplo, la, la columna de colores, que hay a la derecha, o, esa, está, está aquí, no la he abierto, cuando estábamos en colores, es que aquí en colores, por ejemplo, también, podemos pasarnos horas, viendo, esta, esta de aquí, eh, 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 están sacadas de aquí, hacemos un clic, y seleccionamos un formato, os la pongo en el chat también, ya, ya estaba en el PDF, leo por aquí, de Aldo Casa, que pregunta, ay, perdona, no es este, Melissa, entonces, y pregunta si se ha compartido el PDF, sí, lo compartiré, ahora, he visto que había un par de errores ortográficos, los, los corrijo, y los tuiteo en el enlace, este también estaba en el PDF, eh, seleccionamos formato, eh, el sadecimal, con la, 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 y haciendo un clic, quiero este color, hago un clic, y, eh, lo tengo, copiado, a ver, control, no, ahora, perdón, copiado, y aquí mismo, por ejemplo, que al final lo voy a enganchar, si lo quiero en formato RGB, hago un clic, lo pongo aquí arriba para que se vea, lo ha copiado, por ejemplo, este formato, R, no, esta, no, no, aquí, esta, este RGB, 142, 18, 173, es un formato que ya desde CSS3, podemos utilizar en nuestras hojas de estilo, o sea, que a veces, que sepáis eso, tanto ese como el RGBA, que la hace referencia al alfa, donde uno, es opacidad 100%, y cero, es opacidad 0%, y esta, lo que hemos comentado antes, esto de aquí, está basado en, ahí, he cogido unos cuantos colores, y ahí estaban, como inspiración, tampoco sé si alguno de estos recursos, ya lo había comentado también Nayara, porque su charla no he podido verla, al completo. No, Nayara no recomendó, o sea, no os lo comento, fue más un poco, guías para inspiración, ni la captación de temas y conceptos, más que herramientas, para ponernos manos a la obra, con lo cual, no tiene, para nada, los recursos son diferentes. Oye, de todas formas, comento, hay algunas preguntillas por aquí, bueno, si había alguna preguntilla, que no se había quedado en el tintero, porque seguro que hemos dejado algunas preguntas, que no hemos ido respondiendo al chat, porque estábamos pensados para hacerlas al final, pero las podemos lanzar ahora. Bueno, por ejemplo, Nicolás, te pide, si puedes aclarar los conceptos de vectores y bitmap, que no los ha podido captar, perfectamente. Sí, ahora, lo estoy abriendo para poder verlo, en un momento, Tengo Illustripto abierto, y voy a hacer una cosa, el archivo de, este es el logo de desarrollo web, ¿vale? Hay una, perdón, este no, el NPS no, tendría que ser con el descuelete, lo que pasa es que el descuelete, no está, no está trazado el texto, y lo veo en, la tipografía, me dice que no me la reconoce. Continuar, no sé, me está cogiendo el, to open, escritorio, le voy a echarse pinceles, y aquí, deberíamos tener, en formato, ahí, este es, a ver, vale, aquí me lo dice, no me reconoce la tipografía, entonces, ahora lo único que vamos a ver es, la tipografía no es la correcta, pero, nos vamos a centrar en el, en el logo, en el gráfico, fijaros que, cuando lo selecciono, voy a acercarme bastante, para que lo veáis bien, cuando lo selecciono, tengo una línea de puntos, bueno, la línea azul, y los puntos, correspondientes, si yo esto lo paso, hay un modo de previsibilización, rápida, que es este que veis ahora, donde, cada uno de los elementos, ahora, lo tengo todo agrupado, simplemente lo voy a desagrupar, y, hay más, ah, vale, porque estaba agrupado en la sombra, aquí abajo, por ejemplo, me puedo moverla, esto que estoy haciendo ahora, con un programa, vectorial, no podemos hacerlo, si lo tenemos definido previamente por capa, sí, pero, voy a hacer una cosa, voy a, lanzar aquí mismo, que esto sí que me lo puedo hacer, él, ya está, creo que ahora mismo, queda clarísimamente, ver, que esto, al moverlo, es toda una imagen, es un png transparente, todo esto que vemos aquí, toda esta parte de aquí, que no está pintada, es transparente, si lo pongo, lo vuelvo al frente, esperan que es que, al ver, al tener sobrepuesto el tema del, go to webinar, se me esconden ventanas, y, vale, ahora, por el tema del color, ahora está por encima, fijaos que entre medio de este, que tiene transparencia, estamos viendo el de atrás, que el de atrás vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el color, lo ponemos así, y el color de interior, pues también así, veis que lo vemos, y todo esto es un bloque, donde aquí empieza a superar el píxel, y aquí acaba su último píxel, aquí hay, píxel transparente, o sea, opacidad cero, o alfa cien por cien, todos estos, todos estos, todos estos, llega este, que tiene un alfa, una transparencia, aquí lo podemos ver, fijaos que, no sé si se llega a apreciar, que aquí hay un cambio de color, porque estamos viendo, el gris de fondo, está dejando entrever el gris de fondo, ¿por qué? porque tiene un poco de opacidad, esto es porque está, tal vez hemos guardado ese archivo en PNG, esto es bitmap, yo no puedo ahora, si ahora, a mí me dijera, bueno, es que Joan, este luego tienes que hacer lo que sea marrón, pues este lo he hecho en un momento, porque es vectorial, son elementos, y estos de aquí, fijaros que, aquí llega, a un momento que veo, el píxel, y, ahora, ahora estoy en el zoom máximo, que permite Illustrator, que es a un 6400%, en este 6400%, en este 6400% estoy viendo esto, es la representación de lo que va a ser un píxel, para que os hagáis una idea, fijaros en el otro, que por más que me he acercado, yo ahora voy, me voy desplazando, y voy viendo, pues las curvas perfectamente, o sea, esa es la diferencia entre vectores y bitmap, el bitmap es, datos, donde el píxel tiene una información, tiene información de color y de transparencia, y, cada píxel sabe que es de un color, pero aquí no se representa en píxeles, se presenta en, con eso lo quería enseñar así, en cálculos entre puntos, donde, si, si selecciona un punto, luego ya hay herramientas para, modificar esos puntos, esto que estoy haciendo, control y para que se vea, y vamos a utilizar esto, y el color, al seleccionar el punto, tengo los tensores, ahora, modificar, entonces esto es lo que voy a hacer, hacer esto que estoy haciendo, aquí, es imposible, hay que volver a dibujarlos, o sea, estos son píxeles pintados, o, tengo información, o no tengo información, que, realmente siempre tiene información, que, puede ser que su información es que es un alfa, a, a 100%, o sea, que no tiene opacidad, cambio, estos son vectores, donde, eh, puedo tratar, los puedo tratar, como elementos por separado, en, 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 también se los utilizamos como capas, pero, en Dimap no puedo seleccionar, un punto, coger un tensor, y modificarlo, y voy a parar de modificarlo, porque me parece que Miguel al final, me dirá que, que, que estoy haciendo con su logo, no sé si eso, aclara, la vida de, te iba, te iba, te iba a ir a la boca, si, para, para, porque esto se queda grabado, y, 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 ¿qué está haciendo con ese logo? ya, ya, ya no, ya no tiene nada de lo que comenzamos, pero bueno, es fantástico, nos ha dado una buena idea, de, de, de cómo, de cómo funciona, oye, mira, Joan, te voy a tener que cortar, para empezar yo mi exposición, porque yo tengo el tiempo limitado, y entonces, nos ha ido un poco, ya a la hora, si te parece, o si estás ahí disponible, luego al final de mi charla, podemos seguir, eh, haciendo, consultas sobre lo que es la, los programas de diseño, los formatos gráficos, y todo eso, ¿te parece? Sí, 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 si quieres, respondo una, respondo una pregunta muy rápida, que he visto por aquí, de, si el plugin de, de CSSPS, eh, si funciona para el CSS6, sí, si no recuerdo mal, desde la, en la web está disponible, pero desde la versión 3 al 6, funciona, ¿se puede convertir en un mapa vector? No, eh, bueno, no, cuidado, eh, a mí si me, el nivel me da esto, cogeré estas herramientas, y haré así, cuidado que no lo vean esto los clientes, eh, que luego dirán, pero si es muy rápido hacerlo, eh, a ver, lo he hecho rápido, eh, para, pero que, entonces yo ya estoy creando otro vector en base a un, eh, mira, porque no tengo aquí, si no, os enseñaría, bueno, no quiero extenderme, en, en el, 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 en el curso de juegos, eh, hice un ejemplo donde dibujé a mano un, un cañón, para lanzar para el juego, y lo que hice fue ponerlo de fondo, y coger la herramienta de, el correspondiente de, de pluma, para hacer, pues lo que hacía ahora, que es, redibujarlo, o sea, esto de redibujar, la, para pasar a vectores, es como habría que hacerlo, hay algunas opciones, o herramientas, que lo que hacen es, vectorizar una imagen, sí, pero no acaban de, o sea, siempre tienes que acabar haciendo algún retoc, Muy bien, muy bien, muy bien, pues nada, perfecto, eh, luego, luego si tienes tiempo y, y puedes dedicarnos un poco más, a lo mejor, al final de mi charla, a lo mejor, porque veo que hay muchísimas dudas, y si no, pues bueno, lees a Joan, compártanos de nuevo tu Twitter, Joan, eh, NukiWeb, y, sí, pero lo pongo aquí en, estoy convencido, que estará encantado, en recibir vuestros mensajes, las dimensiones, y ayudaros en lo que esté en su mano, a través de, de las redes sociales, ahí lo tenéis, de acuerdo, muy bien, oye, bueno, mira, una pregunta que creo que es importante, nos la hace, nos la hace Ana, ¿cuándo trabajar con Bitmap, o cuándo, cuándo vectorial? Yo, eh, se hace, se, se tiene bastante asumido, que por ejemplo, para trabajar con un logo, si quieres hacer vectorialmente, eh, para trabajar, para web, yo, me siento más cómodo, eh, desde, desde Photoshop, pero, por ejemplo, antes he hecho comentario, tuve que redibujar, eh, un dibujo, para el ejercicio, y lo hice con, con Illustrator, claro, dependiendo un poco, eh, del objetivo, de hecho, es con lo que realmente te sientas más cómodo, porque, eh, antes lo he comentado, este, Illustrator, hacer una cosa, a revertir todos los cambios, lo dejo, ah, bueno, revert, no tenía, así lo abro, este, este, este logo, si yo lo exporto, va a acabar siendo una imagen JPG, o PNG, o sea, este que tenemos, el diseñador, cuando ha hecho el logo, lo ha hecho en, en vectorial, por eso lo tenemos así en vectorial, pero, el otro, el otro archivo que ha abierto, era, eh, su versión en PNG, o sea, que todos acaban, acaban, acaban convirtiéndose en BIMAP, a no ser que sea el SVG, eh, ¿cómo trabajar más cómodo? o sea, yo creo que es como te sientas más cómodo, la presentación está, yo soy incapaz de hacerla con PowerPoint, porque es que, me ligo, o sea, no, esta presentación está hecha con Illustrator, donde habían unos cuadros, unos colores de fondo, y unas letras, tampoco, entonces, eh, en ese caso, me ha ido más, mejor hacerlo con Illustrator, pues sí, o sea, que, creo que depende, no depende tanto, si suele decir, depende del proyecto, pero aquí no depende tanto del proyecto, como que tú te sientas más cómodo, en el ejemplo que veis ahora en pantalla, en web tienes prototipos y mockups, hay herramientas online colaborativas, herramientas para escritorio, para tablets, para móvil, y yo utilizo esto, utilizo lápiz y papel, prefiero hacerlo en lápiz y papel, y, y es de una manera mucho, mucho más rápida, o sea, ¿por qué? pues, o sea, simplemente porque me siento más cómodo, yo he visto gente, y la gente que, con software, lo tiene muy, muy, muy por mano, y hace unos, unos weapons, muchísimo más rápido que yo, no digo, no digo que, esta manera sea la más rápida, pero por qué lo hacen más rápido, porque es una herramienta que conocen, y se sienten cómodos con ella, o sea, que yo creo que es con lo que tenga más cómodo. Ahora Adrián lo comenta, la mejor herramienta es la que no nomina. Ahora sí, Joan. Ok. Exacto, exactamente, ahí gran verdad. Joan, permíteme, permíteme que es que tengo el tiempo ya, que está súper limitado, tengo algunos compromisos, y se nos está yendo un poco ya la hora, así que te voy a poner yo como presentador ya, para hacer esta segunda presentación de la tarde, ¿de acuerdo? Si quieres, yo corto la grabación, y así si hay algún problema, y tengo que subir yo la mía, pues, Exacto, Exacto. Pues simplemente, un placer, y espero que os haya, que os haya sido de utilidad mi charla. Gracias.